Así que nos vamos con segundo básico. La idea es que podamos inventar un cachipún. Ya con otros cursos he inventado algunos, pero este vamos a hacer un cachipún de los superhéroes. Así que los otros me van a ayudar a hacer uno, uno con diferentes superhéroes. Busquemos superhéroes y más encima tienen que hacer el gesto como lo vamos a hacer, ¿ya? Dependiendo de qué superhéroes. Empezamos con alguno. Dime alguno, Sofía, Gabriel y... Bueno, el señor y el Diego. A empezar. ¿Cuál podría ser? ¿El que le guste a ustedes? ¿De DC o de Marvel? Me da lo mismo. Yo tengo uno. Ya, dime. Dime, dime, dime. Superman. Superman, ya. ¿Y cómo podríamos poner Superman? ¿Con una cruz? No, pero... Así, como una cruz, pero... Así. No, yo no diría como una cruz, ¿podría ser con el brazo estirado así o no, Superman? Sí, bueno, así. Ahí como que va volando así. Lo voy a echar un poquito de eso. Ya. Ya tenemos... Superman. Ya, faltan otro más. Otro superhéroe. Ya, ¿cómo está el cabello? Marvel. De Marvel. Cualquiera, Isidora. A ver, ¿cuál se le viene a la mente? No sé, ¿eh? Ya, pero ¿cómo está la memoria? ¿No se acuerdan? ¿Nunca han visto los superhéroes? Yo tengo uno. ¿Otro? ¿Cuál? Tengo harto. Tengo harto. Tengo harto. Tengo harto. Tengo el hombre araña. ¿Ya? ¿Ya? Te voy a tomar la película. Ya, el hombre araña. ¿Y cómo harías el hombre araña para jugar Cachibón? Ajá, sí. Así, con las manos así, ya. Así, con las dos manos, ya. Con las dos manos. Ya. Así, para que no parezca. Ya. ¿Y otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? El Diego de Gabriel. ¿Cómo hacerlo? ¿Ah? Estoy pensando cómo hacerlo. Te lo da el nombre, porque nosotros te podemos ver. ¿La Isidora? Aquaman. Aquaman. ¿Y Aquaman? ¿Cómo lo podríamos hacer, Aquaman? ¿Como un tridente? Pero, eh, así con las manos, así como el tenedor, así. ¿Cómo está así? Mira. Sí, eso sí. ¿Ayúden? ¿Así? ¿O lo hacemos así, como nadando? No, ¿cómo la...? ¿Así? Así está bien. Porque tiene tres, tres partes. Ya, como tres, tres, ya. Entonces, Superman, que sería ahí, le gana a Hombre Araña, que sea así, y Hombre Araña le gana a Aquaman, que sea así. Y Aquaman le gana... ¿Y Marvel? ¿Y Marvel? ¿A Superman? ¿Y Marvel? Así. ¿Marvel? Pero si le pregunté que usted no me dio ni una ayuda... Marvel, yo creo que podría ser así, porque tiene como una cuerda que es amarilla. ¿Cómo podría ser Marvel? No sé. Entonces, jugamos Cachipún de los superhéroes. El hueso de la... ¿Después vamos a hacer otro? Ya, atentos. Oye, yo no veo a la Sofía ni al Gabriel, si me congelaron. Ya, espérame, a ver, deja la chaca con el salgo. Y... Corte la cámara y vuelvo. Espera, espera, espera. Atentos. Cachipún de los superhéroes... Cachipún de los superhéroes... Spider-Man... Spider-Man le gana a Aquaman. Atentos. Cachipún de los superhéroes... Ahí sí, ahí lo veo. Cachipún de los superhéroes... ¿Tú eres? ¡Ah, tridente! ¿Qué hizo la Sofía? Superman. Superman. Y yo le sopí a Superman, ya. Le gané. Le gané. Le ganaste, le ganaste. Le gané. Atentos. Cachipún de los superhéroes. ¡Lubes! ¡Ah! Empate. Mistero, ¿qué tal el Cachipún de Pokémones? Podríamos inventar un Cachipún de Pokémon ahora. Sí. Vamos con un Cachipún. Pikachu. Pikachu. ¿Ah? Ya, ¿y cómo haría un Pikachu? El Pikachu podríamos hacerlo... No sé cómo podríamos hacer el trueno de él. ¿Así o no? Mira. ¿Te gusta? Podríamos hacer eso porque tiene... Porque tiene estas cositas en la... Acá. Ya, esto sería Pikachu. ¿Y así? ¿Un trueno? Y eso, ya. Tenemos uno. ¿Cuál es otro más? ¿O así? Tenemos un Pokémon y... ¿Cuál es otro más? ¿Cuál es otro? ¡Ah! ¡Uno que voy a hacer! ¿Qué Pokémon? Uno que voy a hacer. ¿Verdad? Gabriel, vamos, Sofía. ¿Qué Pokémon más podríamos hacer? ¡Ay! No me acuerdo. No, ¿se acuerdan los Pokémon? El Gabriel y la... Yo tengo una que guarda. Voy a traer. Y la se acuerda, que no me acuerdo. ¿No se acuerdan de ninguno? No. Charizard. ¿Cómo podríamos hacer Charizard? Ah, ese, este era. Así. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Charmander. ¿Así o la... Charmander? ¿Así? ¿Y así con las manos? ¿Así? ¿Así? Esa sería Charizard. O Charmander. ¿O él también escupe fuego? ¿Pero cómo? ¿Se va a parecer al hoyo negro? Ya, espérate. Eh... Pikachu. ¿Pikachu? Charizard. Igual más. Bueno. ¿Qué es? Que es como una tortuga, pero que es azul. Y escupe agua. Escupe agua. Ya me preguntan. No sé. Esa sería la de tortuga. Se llama... Eh... ¿Volvasor? ¿Volvasor? Sí. Eh... El tirascupo. Podríamos hacer así. No sé cómo podríamos hacer. ¿Así con la lengua afuera? No. No. Así. Así. ¿Así? ¿Así? ¿O qué tal? Como una pistolita de agua. ¿Así con una pistolita de agua, pero con las dos manos? ¿Así, miren? Así. Así, lanzando agua. Así, lanzando agua con las dos pistolas. Más larga. Más larga. Así, pero... Atento. Estamos jugando al Kachipun de los Pokémones. Atento. Pikachu le gana a... A Charizard. ¿Y cómo hacía Charizard? ¿Se volvió Charizard? Ahí. Sí. Ahí. Charizard. Charizard le gana a Charmander. Y Charmander le hace así. Y Charmander le gana a Pikachu. Pikachu le gana a Charizard. Y Charizard le gana a... Y Charmander le gana a... Pikachu. Atento. Atento. Diego, tú me ves porque yo no veo a los chicos que me congelan rápido. Yo no veo perfectamente. Bien, me parece. Atento. ¿Cuál es el juego podríamos hacer? ¿Cuál qué? ¿Cuál juego? O sea, ¿cuál Kachipun más podríamos hacer? No, pero acá vamos a jugar a este primero. Juguemos a este. Sí, pues. Yo les voy a decir otro que podríamos inventar. Atento. Kachipun de los Pokémones. Ay. Empatamos con el juego. ¿Qué onda no, Diego? ¿Alguno Pikachu? Eh... Ago. Saco más antes. Y atento. Kachipun de los Pokémones. Ness. Pistolita de agua. Le ganó. Atento. Le ganaste. Atento. Kachipun de los Pokémones. Ness. Ay. Atento. Kachipun de los Pokémones. Ya. Gabriel. Otro Kachipun. Tenemos Kachipun de los Pokémones. Tenemos el de los superhéroes. Kachipun de los superhéroes. ¿Pero qué es? Le acuerdan de la Chica Maravilla. Ya. Ah, no. Ya no está. Esa me gusta la Chica Maravilla. Y atento. Kachipun de los superhéroes. ¡No es tridente! ¡No es tridente! ¿Qué héroes? El tridente de Aquaman. ¿Ya? Entonces Superman le gana a Spiderman. Spiderman le gana a Aquaman. Y Aquaman le gana a Superman. A Superman. El de los Pokémones. Y Batman. Le gana a Charizard. Y Charizard le gana a... Charmander. Charmander le gana a Kachipun. Ya. Podríamos hacer uno de los villanos. De los villanos. ¡Oh, no! ¿Por qué no? Podríamos hacer... Yo tengo harto. Yo tengo dos. Dime. El Guasón y... ¿Cómo se llamaba el... La mujer que iba al lago? Ah, la mujer del Guasón. Sí, la mujer del Guasón. Charliquín. 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 Charliquín, esa. Yo también tengo uno. Tengo uno. Tengo uno. Sí, Juan. La chica gata. La chica gata que es como un gato. Gatúbela. La chica gata que se disfraza del gato. La gatúbela. Sí, gatúbela. ¿Y tú cuál le iba a decir, Sofía? Es que se me ocurrió un cachipún de los animales. ¡Oh, cachipún de los animales! Ya, espera. Después de este ejemplo de los animales. Mira. ¿El elefante puede ser así? ¿Así? ¿Sí? Ya, para. Ya, para, para. ¿El elefante puede ser así? Ya, para, para. Vamos, espérame. Después de este vamos a hacer el cachipún de los animales. Pero vamos a hacer antes el cachipún solamente de villanos y, o sea, solamente de villanas y villanos. Vamos a hacer. Charly. Catúbela y Mujer Maravilla. Mujer Maravilla vamos a hacer así. ¿Cómo podríamos hacer gatúbela? Yo. Catúbela, sí. No, 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 no. Así. Ya, no te vi. Ya, ¿cómo podríamos hacer catúbela, Diego? ¿Cómo va a hacer la isidora? Así. ¿Cómo? Así. Así. Así, como yo lo hice. Como John. Ya, y nos faltaría la Charlie Quinn. ¿Cómo podríamos hacer la Charlie Quinn? ¿Con el bate? ¿No encanta con un bate? Eh, no. Sí. Porque ella tiene un martillo. Martillo, sí. ¿Y el guasón? ¿Cómo podríamos hacer el guasón? El guasón lo sacamos. Son puras villanas. Mujeres. Atento. Ya, veamos. Mujer Maravilla le gana a... Al guasón. Le gana al... A la gatúbela. Ya, bueno. La gatúbela le gana a... Porque ella tiene como una cuerda. Oye, pero... Para que... Mujer Maravilla, ¿no? No es mala. ¿Y no te gusta ese? Que cuando junta lo... 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 ¿Cómo se llama? La pulsera. No es mala. Tiene como lentes de oro. Pero no... Acá. No es villana. ¿No es villana? No. Es que nos faltaría otra mujer de villana, ¿no? Para destacar la Mujer Maravilla. Tenemos solamente dos chicas y un hombre de villana. Yo tengo pa'l guasón. ¿Cuál podríamos hacer? Yo tengo pa'l guasón. ¿De guasón? Sí, yo tengo guasón. Yo tengo pa'l guasón. No, dejemos eso nomás. Y ahora nos vamos con los de los monitos. Entonces, Mujer Maravilla le gana a... Gatúbela. Gatúbela. Gatúbela le gana a... Charly Pum. Una cuerda para probar. Charly Pum le gana a Mujer Maravilla. Atento. Kachi Pum de... ¿Uno guasón? No, pues que otro ya déjalo. Porque nos faltaría de villano solamente. Atento. Si nos acordamos de más villanas, cambiamos a la Mujer Maravilla. Atento. Kachi Pum de... Mujeres de... ¿Cómo le podríamos poner? ¿Villana? ¿Villana? De mujeres villanitas. Villanas. No. Kachi Pum de mujeres de dibujo animado. Ay, no. Paso. Paso. Me ganaste. Atento. Kachi Pum de mujeres de dibujo animado. Gatúbela. Yo soy Gatúbela. Atento. Kachi Pum de eso. Muy bien. Atento. Kachi Pum de mujeres de dibujo animado. No. No. Kachi Pum de mujeres. No. Atentu. No ganamos. No ganamos. Ya. Oye, bien. Me parece. Nos vamos con otro. Con otro. Con otro. El de los... ¿Con los animales? De los animales. Ya. Ahí yo no voy a meter las manos. Ustedes me van a tener que ayudar. Yo soy. Un elefante Solo anime Un elefante El gato El gato O el perro ¿Y cómo hacemos el perro? El perro podríamos hacerle como Como así Así No, porque lo ideal es hacerlo como estamos sentados Porque el gato sería así con la oreja Como nos dijeron así ¿Y el perro, Gabriel, cómo podríamos hacer el perro, Gabriel? Así es porque tiene orejitas Así ¿O así? No El gato, el perro y el mono El mono No, yo tengo un monocito ¿El elefante así? ¿El elefante así? No sé El elefante así El elefante así Ya No, pero como salga ahí el elefante Ya, bien, así o así Ya, tenemos uno, seguro ¿Cuál va a ser el segundo? Son tres El gato El oso El gato El gato Ya, pero el gato Entonces el gato lo hacemos así 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 también el gato El perro Nos falta uno más El oso El oso El oso ¿Cómo podríamos hacer el oso? El oso Podemos hacerlo 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 Oye, hagamos el mono Vamos a jugar el mono Ya, el mono No No, el mono Estos días Mira así ¿Y la jirafa? ¿La jirafa? La jirafa Ya, mira Elefante Le gana al gato Al gato El gato Le gana al gato Y la jirafa ¿Y la jirafa? ¿Cómo podríamos hacerla? Lo que pasa es que tienen que ser tres Tres animales Porque si son cuatro No se trae Elefante Elefante le gana al gato El gato le gana al mono Y el perro le gana al gato Sí, pero es que son tres nomás Y dos, no podéis poner más Y el mono le gana al elefante Exacto, atento Cachipun de los animales El gatito El gatito Le ganamos el tucho Me ganaron, me ganaron Atento Hicimos gatos Hicieron gatos Cachipun de los animales Empate Empate, empate Todos, todos empatamos Todos hicimos elefante Atento Vamos Sofía Vamos Gabriel Atentos Cachipun de los animales Le Elefante Elefante le ganan los gatos Sofía, perdimos Los elefantes nos ganaron Atentos Cachipun de los animales Le Le ganó al tichar Y la cuchara A la cuchara Me ganaron Pucha Mi hermano No quiero ser Saludemos a Martín Está medio aburrido Oye Martín ¿No estás en clase? Terminaron ¿Y cómo van a terminar? Necesito las 2.25 Era para resolver dudas Super Maravilla No, no vale Porque está el maravillano Le gané Para hacer Tri 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 Cachipun de los superhéroes Tri Tri Super Maravilla Super Maravilla ¿Qué le gana? Al hombre araña El hombre araña Le gana a A A Aguaman Le ganó Tri No miento Super Maravilla Le gana No, Aguaman le gana A Super Maravilla Atento Atento Cachipun de Mujeres De los monitos animados Le gané Le gané Le gané Le gané Le gané No 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 Mujeres Maravilla Gatúdela Y cuál era el otro Charlie Quinn Es que Muchos Me ganaron Pero Justo yo le gané A Tichari Y justo El No La Tichari De la Sofía Hicieron Mujeres Maravilla Y yo dije Charlie Quinn Le gané No ganó No ganó Atento Ya Gabriel Cachipun de La Superhéroes De la Superhéroes Villana Atenta Listo Ya Tómalo Eso Ya Atento Cachipun de Los superhéroes Cachipun de Los animales Gato Gato Vamos Gabriel 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 El elefante Eso Gabriel Atento Cachipun de Los animales Atento Atento Cachipun Atento Cachipun De los pokémones Cachipun de Una Cha Cha Eh Se fueron Ay Yo hice Picasso Tichar Eh Charizard Charmander Charmander Como era Charmander Se me olvidó Charmander Tichar Tichar Dígame Vaya al baño Vaya al baño Ya chicos Hacemos Eh La momia es Atentos Ay no Sin cerrar los ojos Yo Yo también quiero jugar A la momia Ya A la una Un ¿Quién la lleva? Yo la llevo Yo No que yo estoy Tendiendo moverse A ustedes dos Atento Yo los veo ahora Yo voy a hacer primero Sin cerrar los ojos Atentos A la una ¿No me veo? No tienes que ponerte Más arriba vos Diego Ahí bajo la cama Se me congelaron Ahora Dejen salir A ver si acaso Dejen ver si acaso Puedo salir Y para poder verlo Si no se me van El mundo sabe Que esta canción Me quiere Va a ver Mi emoción Ahí sí Atentos Un Dos Tres Momia Es No Bueno Ahí taparte el ojo Ahí Ahí sí No Estaba haciendo la momia ¿Eh? El Gabriel se salió ¿Eh? La Isidora movió ¿Qué? Y el ojo Y el ojo ¡Ah! Sofía ganó La Luz Al Diego Atento Un Dos Tres Momia Es ¿Quién la lleva? El Diego El piche se movió Ya La Isidora Me está moviendo Mi hija se llama Isidora Isidora La Sofía Se movió La Sofía también se movió Ya No habla hace ratito Atento Atento Hola Isidora La Isidora La Isidora Siempre Buena para este juego Atentos A la una La lleva la Sofía A la una Sin moverse Mi hija también está jugando No se puede mover A la una ¿Cómo se llama? Isidora Igual como yo Un Dos Tres Momia Es Me movió El Diego ¿Qué? No me movió El mister Movió el dedo Y su hija También juega Yo no me moví Papi No te moví Ya Me moví Solo a mi papi Ya La Isidora La Isidora ganó La Isidora ganó Atento Oh se nos fue El Isidora Quilorón La más buena Atento Lo jugamos los tres La llevo yo ahora No Un Dos Tres Momia Es El Diego Se mueve mucho El Diego No 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 Atento Un poquito Un poquito más abajo La capa De Facundo Hambre Es que La Isidora Estaba jugando A mi hija También Atento La lleva El Facundo El Facundo Nos va a descubrir Quienes se mueven Papi Para la otra Para la otra Para la otra no voy a poner los ojos La Sofi está moviendo los ojos Ya movió los ojos la Sofi La lleva La Sofía La Sofía Un Dos Nomia Es A ver El Facundo se movió No Tengo que ir a poner los ojos la Sofía 1, 2, 3, 1, 2, 3, momia es, Facundo. El Facundo se movió, el Tiche también, y la Sofía también. La Sofía ganó, la Sofía ganó. La lleva el Facundo, a la 1, a la 2 y a la 3, 1, 2, 3, momia es. El Diego. Siempre me pillan. Me está moviendo la boca. No te llames, ya me dijiste. Permítas. Me ganaste, me ganaste, me ganaste, ya. La Sofía ganó, no, la Sofía la lleva. La Sofía no está ganando después de la hiciera. La Sofía la lleva, a la 1, a las 2 y a las 3, 1, 2, 3, momia es. El dios se movió. El Facundo movió el ojo. ¡Gané yo, gané yo! ¡Gané yo! ¡Otra cosa! ¡Atentos! ¡Vamos por la escondida! ¡Eh! La lleva. Yo la llevo. La primera. ¡Vamos por la escondida! ¡Atentos! ¡10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¡Salí! El Facundo, yo voy a poner, como somos pocos, voy a ir buscando por cámara. Por cámara, ya lo vi, me falta uno solo. El Diego está debajo de la mesa con patas bonitas. La Sofía está... Ya te vi, Facundo. La Sofía está al lado de la puerta, al lado del sillón. ¿A mí me escondes? ¿A mí me escondes? ¿A mí me escondes? Y el Facundo se vio ahí. Ahí, Diego, si te veis completo. Sofía, sale, si ya te vi. Facundo, atento, la lleva el Diego. A la una. A las dos. Ya las... ¡Ay, no, no! Tres, diez, veinte, treinta, 40, 50, 60, 80, 90 y 100. Bien, salí. La Sofía está... Está en el televisor, en el televisor, por ahí. Bien, mi papá está en la cocina. El Facundo está en la silla. Y el profe... ¡Mi papá está en la cocina! ¿Ustedes quieren quemarme? ¡Mi papá! ¡Ah, ya lo vi al profe! ¡Mi catópleo! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Lo que yo tengo! ¡Estaba al lado de la cámara! ¿Escucharon la voz de mi padre? ¡Ya lo vi! 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 ¡Ya tanto! ¡La lleva! ¡La Sofía! ¡La Sofía! ¡Diez! ¡Veinte! ¡Treinta! ¡Por la noche! ¡Cuenta! ¡Fincuenta! ¡Sesenta! ¡Sedenta! ¡Ochenta! ¡Noventa! ¡Y! ¡Salió! ¡Salió! ¡A ver! ¡Ya lo vi! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡El míster está! ¡Atrás de la silla! ¡De la mesa! ¡Escima de la mesa! ¡Estaba yo! ¡Eso es cual! ¡El Facundo está! ¡El Facundo está! ¡Adelante de la cámara! ¡Ya! ¡Y el Diego! ¡Está adelante del sillón! ¡Delante del sillón del Diego! ¡Diego! ¿Está en el sillón? ¡Sí! ¡La lleva el Facundo! ¡Atento! ¡Está abajo! ¡Diez! ¡Veite! ¡Treinta! ¡Escóndete tú, papá! ¡Cuarenta! ¡Cincuenta! ¡Sesenta! ¡Ochenta! ¡Ochenta! ¡Noventa! ¡Y cien! ¡El Diego está abajo de la cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he preso! ¡Vamos! ¡Vamos! abajo de una cosa que no sé cómo se llama si estás en la cortina en la cortina y el Diego está abajo del colchón no sé cómo se llama